Último segmento de nuestras aeronoticias, la recuperación en el valor de las haciendas vuelve a animar a la cría, según la Federación Rural. El presidente de la gremial destacó que finalmente el precio del ganado revirtió su tendencia anterior tras la fuerte pulseada ocurrida en las últimas semanas donde la industria presionó los precios a la baja. El ruralista se mostró sorprendido respecto a lo ocurrido en el mercado debido a que, a su entender, no existe una explicación lógica de la baja en los precios. Según Uriarte, el precio internacional de la carne y la demanda desde los mercados en todo momento ha sido firme. De todos modos, concluyó que esta situación fue producto de un manejo de intereses por parte de los industriales. Pero ahora el escenario es otro, según remarcó, en lo que los precios comenzaron a recuperarse. En este nuevo escenario, en lo villogordo, pasó a ubicarse en el eje de los 3 dólares con 26 centavos en segunda balanza. En el invierno recibe una baja importante de las haciendas que se ha mantenido prácticamente hasta fines del año y eso se ha traducido en una muy baja faena. Muy baja faena, la primavera ha sido de muy baja faena. Y las ventas de ganado para reposición para el campo tampoco han tenido un volumen importante. Yo creo que todo eso se debe a políticas de mercado que son permitidas pero creo que el resultado de estas políticas no es el que deseábamos. Hablo tanto de la industria como de productores. De parte de la industria que obviamente va a tratar de comprar lo más bajo posible y aprovechar estas circunstancias para hacerlo. Y de parte de los productores que se vieron quizás sorprendidos, nos vimos sorprendidos con una primavera exuberante, con muchísimo ganado que nos permitió tener un poder de comercialización mayor al que esperábamos. Y en suma, trancaron las dos partes y nos encontramos con una muy baja extracción de nuestros campos que nos preocupa porque donde llega a apretar una crisis forrajera vamos a tener ese ganado que no se ha vendido y vamos a tener los terneros que están llegando. Y donde no encontremos una salida importante de aquí al invierno y no hagamos comida como para aguantar, no queremos llegar al invierno con una alta dotación de nuestros campos y los campos pelados. La consulta es, bueno, esto es sin duda un cinche afloje, por decirlo, característico de durante los años. Porque hablamos de un negocio y es obvio que cada uno tenga sus propios intereses. ¿Será momento tal vez de que se pueda hablar en algún momento de la intervención del gobierno como forma de regularse de esta manera el Estado o hay que buscar justamente las sinergias entre los actores que hoy están en juego? Sí, no, no somos partidarios de la intervención salvo para garantizar los derechos de alguna de las partes que se sienta de alguna manera amenazado. De hecho, nosotros creemos que el poder que tiene la industria sobre el mercado es al menos mayor que el que tienen los productores. Por una sencilla razón, son mucho menos y nosotros somos mucho más atomizados.